Hola, soy Laura Bracconi, decana de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos celebrando el Encuentro Nº 20 de Música Popular, organizado por nuestra Facultad de Artes y Diseño, en particular por el Grupo de Carreras Musicales, en el cual están convocados docentes, estudiantes, graduados, graduadas, con una gran cantidad de actividades, desde encuentro, fundamentalmente el encuentro de diferentes personas, talleres, conversatorios, actividades diversas en las que ustedes van a poder escuchar nuestra música, concretamente. Esta semana es una semana de celebración para la Facultad de Artes y Diseño, porque además de estar celebrando estas actividades de las carreras musicales, también estamos conmemorando el 80 aniversario de la creación de las carreras de cerámica. Y al mismo tiempo estamos celebrando el Día del Diseñador, que cumplimos 56 años de egreso de la primer profesional en diseño de nuestra Facultad. Hola, soy Oscar Puebla, director de Carreras Musicales de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, en esta oportunidad vamos a celebrar el vigésimo encuentro de música popular. Se llama Tiempo de Regreso y celebra justamente el reencuentro con la música en vivo, después de dos años en los que los encuentros fueron absolutamente virtuales. Bueno, vamos a realizar y desarrollar actividades artísticas y académicas. Dentro de las académicas, también haciendo un cambio de paradigma, pensando este encuentro de adentro hacia afuera. Creo que es la primera vez en la historia de los encuentros en el Museo Popular. Siempre traíamos y capitalizábamos los encuentros en función de algún artista reconocido a nivel nacional o internacional. Y en esta oportunidad hemos puesto en valor todos nuestros artistas y referentes, tanto en las carreras musicales como también del ambiente artístico de Mendoza. Por otra parte, las actividades artísticas hacen un recorrido muy interesante, no solo en nuestro campus de la universidad, sino también en algunos otros lugares emblemáticos, como lo es la Cantina del Juglar, el Auditorio LV8, la terraza de aquí de nuestro edificio y también el Aula Magna. En general, todas las actividades tienen un carácter inclusivo, plural, colectivo. Quizás lo que más se visibiliza es a través de los títulos que por ahí reciben algunas de las actividades, pero tanto las actividades artísticas como académicas tienen una participación amplia, desde estudiantes, docentes, egresados, egresadas. Y bueno, eso también le da un sentido que es el que queremos seguir sosteniendo de esta universidad abierta, plural, gratuita, inclusiva. Bueno, no solo la música popular, sino todas las orientaciones y carreras que ofrecen nuestro grupo de carreras musicales, que son 27, nada más y nada menos, es decir, pasando por todos los instrumentos de la orquesta. También se suman canto, guitarra, piano, y esto en las distintas orientaciones, tanto de música clásica, como le decimos habitualmente, y la de música popular, que bueno, la creación de la carrera de música popular es más reciente, fue en el 2004. Y bueno, la idea es justamente de este encuentro integrar todas estas orientaciones. Bueno, también quiero agregar la participación y la vinculación con distintos organismos que han colaborado y se han sumado, no solo al encuentro de música popular, sino a todo el mes de la música, como por ejemplo Adicora, el MIM, y diferentes instituciones que, bueno, de alguna u otra manera, se han hecho parte de este proyecto. Y bueno, agradecido siempre a nuestros docentes, estudiantes, egresados, a las asociaciones que se han sumado para llevar a cabo el vigésimo encuentro de música popular.